¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo era de esperar? Nicolás Maduro no se aguantó las ganas de decirle algo al presidente del Salvador, Nayib Bukele. Así es, se encontraba mencionando, según él, bueno, estaba atacando al presidente de la República, Nayib Bukele, y que el mundo le va a creer que él dice que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, es, bueno, según él, es un asesino, dice. Así se encontraba mencionándolo, nada más y nada menos que Nicolás Maduro, ¿verdad? Imagínese a quién, quién está diciendo que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, es un asesino. Bueno, así como yo me estoy riendo en este momento, el mismo presidente del Salvador, Nayib Bukele, se pegó la gran carcajada también, mis amigos. Se carcajó, se rió de las declaraciones que estaba brindando por ahí Nicolás Maduro. Sí, efectivamente, de esas declaraciones se rió el presidente del Salvador, Nayib Bukele. Aquí pueden ver risa la que pegó el presidente del Salvador. En las declaraciones, él mencionaba que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, es, bueno, lo que ya les mencioné, así es que escuchémoslo por acá, pero el presidente Nayib Bukele, de esa manera es de la cual él ha reaccionado, con una tremenda risa, ¿verdad?, burlándose de lo que él está. Bueno, por eso dicen muchos que ya se siente bastante, pero bastante acorralado y que no haya en este momento ni qué hacer ni qué prometer ahí Maduro para que no lo saquen de su puesto. Vamos a escuchar. No pudieron los criminales, tarifados, drogados, adiestrados, porque quisieron instalar este guión preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica y desde la derecha mundial, Elon Musk, que anda todo asustado, Elon Musk, porque yo le dije, vamos a ver quién puede más. Oye, hermano, dice que Elon Musk está asustado porque él lo retó, porque le dijo, vamos a ver quién es el que puede más, dice que le dijo. Así es que eso es lo que sucede entonces. Según Maduro, lo que sucede es que Elon Musk está asustado por el reto que él le hizo, ¿verdad?, de que en qué lugar nos vemos, cuándo nos encontramos, a qué horas, y ahí estamos listos, dice que él le dijo, ¿verdad? Bueno, entonces no desaprovechó también la oportunidad para poderle decir cosas al mejor presidente del mundo, ¿verdad?, a Nayib Bukele. Se lo dice nada más y nada menos que Maduro, mis amigos. Alguien, bueno, que ante el mundo no goza de ese apoyo, ni siquiera de los ciudadanos, de los hermanos venezolanos. Así es que veamos, veamos, acá escuchemos entonces lo que él estaba mencionando. Ya dijo algo sobre Elon Musk y ya va a mencionar sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Escuchemos. Elon Musk, ahora anda asustado. Me dicen que está muy asustado, Elon Musk. Él es un criminal. Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo en Elon Musk se seca. El que se mete con Venezuela se seca. A la internacional fascista Elon Musk, Bolsonaro, Milley, Novoa, el represor asesino de Bukele, Vox, y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Y todo el narcotráfico. Toda la internacional de la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Dice que todos, todos van por lo que es la joya de la corona. Es decir, el puesto que él tiene, ¿verdad? Ahí en Venezuela, porque desde ahí va a hacer grandes cosas. Dice así. Se va a secar porque se ha metido con él. Aunque, si nosotros recordamos, es al revés, ¿verdad? Él se metió con el presidente de la República, el Salvador, Nayib Bukele. El presidente de El Salvador, lo único que hizo fue decirle a Maduro que no quería tener relaciones con él, porque era un dictador. Y se lo dijo de frente, ¿verdad? Así es que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, simplemente es lo único que hizo. Romper relaciones con Venezuela y expulsar a lo que eran los diplomáticos que él tenía, porque, bueno, no quería tener relaciones diplomáticas con un dictador. Así es fácil. Y de ahí él empezó a atacar lo que es esto y lo otro, que eso es esto, que eso es aquello. Y, bueno, así como menciona en este momento, ¿verdad? Que le dice al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que es lo que él estaba mencionando. Pero el mundo entero sabe que no es así, ¿verdad? Es como que lo que está mencionando es referente a Elon Musk. Bueno, el mundo entero sabe que Elon Musk, bueno, nada que ver con lo que él está mencionando, ¿verdad? Pero dice que, imagínese, decir cómo se encuentra en este momento por ahí de la mente, ¿verdad? A Nicolás Maduro. Y decir de que Elon Musk está temeroso de él. Nada que él está así, ¿verdad? Porque, bueno, los mismos hermanos venezolanos le están diciendo que lo quieren fuera. Fuera, le dicen, ya no lo quieren más tiempo. Ahí ya estuvo 25 años, ya fue suficiente. Se acabó, le dijeron. Es decir, lo están mandando a la porra, pero él no quiere. Se hace el de los panes chucos, se hace el que no es con él. Y le están diciendo, andate, ya no te queremos por acá. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero él se hace, mis amigos. Así es que, aquí está. Eso es lo que mencionaba el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Simplemente se rió el presidente de Bukele a carcajadas. Así es. Se burló totalmente de las palabras que brindaba, nada más y nada menos que Nicolás Maduro. Y, por supuesto, de igual manera debe estar por ahí Elon Musk, ¿verdad? Riéndose también. Ahora, vamos a ver por acá. Lo que no le baja, ¿verdad?, a lo que es Maduro, Nicolás Maduro, es que el día de ayer se daba a conocer, bueno, que mostraron en primer lugar, Corina, María Corina Machado, mostró en primer lugar lo que era un sitio web, ¿verdad? Donde están ahí, cómo ha quedado lo que es las elecciones. Eso es lo que mostraba ella, ¿verdad? Donde aquí está, mire, 67% comparado a un 30% que tiene a penitas por ahí Nicolás Maduro. Es decir, no le aguantó. Como él le dijo a Elon Musk, que no le aguanta, no le aguanta, dijo, bueno, así fue. Él no le aguantó a Edmundo González tampoco. Y esos eran los votos de los venezolanos. Es decir, ya no lo quieren ahí, ¿verdad? Así es que ella se encontraba compartiendo eso. Y también mostró hace un par de horas, por ejemplo, acá decía también ella que Venezuela, y el mundo entero saben que la violencia es el último recurso del régimen de Maduro, que es lo que está utilizando en este momento para poder aplacar o tranquilizar o persuadir, mejor dicho, a los hermanos venezolanos para que ya no sigan solicitando que lo saquen, ¿verdad? Porque él no quedó, sino que el voto se lo dieron a Edmundo González. Así es que menciona por acá. Ahora, tras la contundente e inapelable victoria electoral que logramos los venezolanos el 28 de julio, la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución. Dicen que eso es lo que se está dando. Estamos compartiendo nosotros algunos videos a través de X, así es que búsquenos ahí si quieren ver más información de lo que está pasando. Han habido, sí, muchos secuestros, se han registrado, ¿verdad? Eso es lo que está pasando en este momento y lamentable, lamentable, pero esa es la medida que tiene en este momento Maduro de poder callar las voces, ¿verdad? Así es que María Corina mencionaba alerto al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen que hasta hoy cuenta con más de 177 detenidos, arbitrarios, 11 desaparecidos, forzados y al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas. Esa es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle en familia, en comunidad, a defender su decisión soberana de ser libres. Esos crímenes no quedarán impunes. Así lo menciona. Así es que también hace un llamado, ¿verdad? Acá, Corina, a los familiares de los asesinados, a los presos, a los perseguidos, a los lesionados por defender la victoria electoral del 28 de julio. Les envío mi palabra de solidaridad y mi convicción de que vamos a consolidar la victoria que hemos obtenido. Así lo mencionaba ella, ¿verdad? Así es que van con todo. Yo les he dicho que vamos hasta el final, dijo, y vamos hasta el final. Ahora tenemos un nuevo motivo. El sacrificio que ustedes hacen y han hecho los amos. Mencionaba por ahí María Corina Machado, ¿verdad? A través de su cuenta. Ahí ha estado brindando información. También brindó palabras para que eran más de 60 mil en todo el país. Expresión genuina de la organización y activación comunitaria mencionaba. Y a la poderosa fuerza motorizada que fueron clave para lograr la victoria del 28 de julio. A todos les ha agradecido. También Edmundo González agradeció a lo que era la ONU y la OEA, quien mencionaba por acá, Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Ecuador, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay. Por instar al respeto de la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio, requiriendo la publicación por mesas de las actas de votación por parte del CNE, tal como lo expresa nuestro ordenamiento jurídico, y el comunicado publicado por el Centro Cárter, observador internacional invitado por el CNE. La comunidad internacional y los venezolanos pedimos respeto a los resultados y transparencia electoral con la publicación de todas las actas. La verdad es el camino a la paz. Bueno, ahí tienen. Eso es lo que menciona Edmundo González, ¿verdad? El que se considera por la gran mayoría de los venezolanos como el presidente electo, el que le ha quitado el puesto a Nicolás Maduro, pues bien él agradecía a todas esas instituciones porque no reconocen que haya ganado lo que es Maduro. Así es que por eso está agradeciéndoles. Hace 55 minutos también, María Corina Machado daba a conocer, gracias, canciller Gabriela Sommerfeld, presente en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, agradece por sus palabras de apoyo a la democracia en Venezuela y la exigencia al respeto al voto emitido, así como al querido pueblo de Ecuador que hoy luchan junto a nosotros. No lo duden, haremos valer la verdad. Ahí continúan, ¿verdad? Repartiendo. Así es que ahí está, mis amigos. El mundo está pendiente de lo que está ocurriendo ahí en Venezuela, ¿verdad? Y por supuesto se está exigiendo que se respete nada más sino a menos que la voluntad del soberano, quienes son los hermanos venezolanos, los cuales ejercieron el voto. Y esto es lo que ellos han compartido. Bueno, el día de hoy daba por ahí también a conocer Nicolás Maduro, que él va a presentar, dice, todas las actas de los votos, dice, bueno, ¿cuántos días después? Ya, como que ya pasaron varios días, como que nadie le va a querer creer, ¿verdad? Ya todos le van a decir que no, eso era antes que se lo estaban pidiendo, no en este momento. Pero ahí está, eso es lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Qué piensan de las palabras que mencionaba por ahí Nicolás Maduro en contra del presidente Salvador Nayibukele? ¿Qué piensan de la burla que le hace el presidente de la República Nayibukele? Así es, porque lo critica, bueno. Pero es el dolor, ¿verdad?, que tiene por ahí nada más y nada menos que Nicolás Maduro, ¿verdad? No puede. Yo creo que ahí, entre los que están aplaudiendo, hay muchos que dicen, bueno, ojalá que ya lo quiten. ¿Qué piensan ustedes? ¿Habrá algunos entre esos que dicen, ojalá que ya lo quiten? Bueno, la verdad, mis amigos, no lo sabemos, ¿verdad? Lo único que le podemos decir a los hermanos venezolanos es, fuerza y adelante a luchar por lo que ustedes han conseguido. Defiendan la victoria si ustedes consideran que eso es lo que tienen, ¿verdad? A darle con todo. Bendiciones, que Dios los proteja a todos y que les dé un nuevo futuro, ¿verdad? Para ustedes y todas sus familias. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.